La noche no espera para poder salir a buscar Si alguien quiere jugar, pues de este tiempo en soledad Desde siempre debes trabajar a mis naciones de aquel día Hoy busca el que nos condenó, volvernos desfeliciar ¡Viva la presencia! ¡No me voy a quitar más! ¡No me supo como quizás! ¡No me voy a quitar más! 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 ¡No me voy a quitar No se ha sorprendido de los ricos pertenecos Debiste haberte ido a este sitio del cielo Como si hubiera más pero que tú antes te abandabas acá Nunca ves familia, es que te agarré con las puertas Qued konstan a mi sólo la cabina y cantabas Recibiré a miינos ¡Suscríbete al canal!